Si tú te vuelves loca por mí y yo me vuelvo loco por ti Entonces mami deja el novio que tú tienes, dile que tú no lo quieres Primero tomaste, luego llamaste y en medio de indirecta calentaste la situación Y yo tranquilo en la habitación, no lo esperé de ti La veía tan enamorada que lo intenté Y ahora te pregunto, ¿por qué sigues con él? Si borracha me confesaste que él no te lo hace bien Tú le calientas la comida, pero él no te sabe comer Si pruebas no vas a volver No, porque sigues con él Si borracha me confesaste que él no te lo hace bien Tú le calientas la comida, pero él no te sabe comer No, no, si pruebas no vas a volver No, sigues con él por el tiempo que ya tienen, pero se puede acabar en un segundo Sigue con él por las cosas que él no tiene, pero ojalá te compre el mundo Yo sabía que tú quisieras, tú sabes la cosita que te hicieras Tal vez si de tu parte tú pusieras, como comida caliente te comieras ¿Por qué sigues con él? Si borracha me confesaste Yo sabía que él no te lo hace bien Tú le calientas la comida, pero él no te sabe comer No, no, si pruebas no vas a volver No, silasses me confesaste Oh, 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 oh Yeah, yeah, yeah Oh, yeah, yeah, yeah